Gracias por ver el video. Es el chau con B doble. Ahora sí, en el librito nos ubicamos en la... Eres libre de rellenar con lo que sea. Por ejemplo, podría poner ahí ya-a, a-clasha, dice. ¿Qué es el chau con lo que sea? Por ejemplo, Y ahí tienes, ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. ¡Gracias! Vamos a agregar algo más en el futuro Vamos a aprender ahora un par de excepciones Vamos a preguntar excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones Primero nos apropiamos de eso y después aprendemos las doce excepciones ¿Quiénes hicieron eso de allá? Imatam, Guala, Mincha y Laki. ¿Eso es de usted? ¿Eso es de allá? ¿Eso es de allá? ¿Se acuerdan que me lleven? ¿Está bien? ¿Eso es de allá? ¿Eso es de allá? ¿Eso es de allá? Entonces, sus amigos son Emis. Emis. ¿Pablo? ¿Pablo, Pache? ¿Pablo, Pache? ¿Pablo, Pache? No, no, no. Mentiroso y gracioso. En realidad, mentiroso es yuya. Yuya es en sentido negativo. En cambio, kasqui es en sentido, no tanto de mentiras, sino de payasos. Chistoso. Aquí, esto, ¿quiénes hicieron? Ah, no, ese de ayer, ¿verdad? Había otro más. ¿Dónde está el otro? No, 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 no. Ah, ya. ¿Quiénes son? ¿Apellidos? Inga Castillo. Inga Castillo, ¿no? Sí. Carrasco. Carrasco. ¿No es aquí? Carrasco. Ah, ya, Carrasco es aquí. González. ¿Sarco? 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 Sí, ¿sarco? Sí, ¿sarco? ¿Apellidos? ¿Quéchua, no? ¿Dalmen? Y eso lo va a dedicarme. ¿Valerio? ¿Dalmen? ¿Dalmen? ¿Tú, ¿no? ¿Dalmen? ¿Tú, ¿no? ¿Háwebra? ¿ zor Neighboros a�? ¿Tú, ¿no? ¿No, ¿no? ¿Puero? ¿Se bijame hinter confrontation, ¿셨 lo Wyamin, Isha? No, no, difference. ¿No, no, 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 no. La batalla es la siguiente, la segunda serie. ¿Y esta? Ya la chuta, Juan, la dimeta, ni mamá, ni mamá. ¿No hay la tercera? Ni mamá, ni mamá. Este hay una mamá por demás. Ni mamá para acusar, no le. La gente se ha hecho en la A y en la Paxa. Ya aquí están dos puntos de altitud. Los puntos de la Cajuncia son las en fantasías. Tienen un poquito en los santos. Gracias. 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 A ver, ¿quién ya acabó la página 67? Sí. Perdón. ¿Lo acabaste? A ver, a ver... Carmen. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Darle valor. Charlinche. Es darle valor. valorizar. Revalorar. ¿Precio? Eh...no solamente el precio, pero lo que dice el Charlinche. Y mapimi manna go almichita tralinchanchanchichu. ¿Y por qué no le das valor a tu esposa? Si no lo respetas, la revaloras? No solo el nombre, para nada. En realidad, incluso la palabra tiene origen fuera de lo monetario. No existía dinero entre las culturas albinas. Chani es precio, pero sobre todo es valor. Chani es valorado. Uy, cuy, dar. Uy, cuy, dar. Uy, cuy, dar. Pishilia. Pishilia. Pishilia es poco. Pishi es poco. Pishilia, poco nomás. Piquito. Poco. Aklai es escoger. Aklai. Aklai. Chani es un valor. Que tiene valor. Algo que tiene valor. Que tiene precio. Que vale la pena. Chani. Sí, les cuento una historia, un quecho. A ver. Este, hace... Muy poquita. Hace poco acompañé, pues, a una pedida de mar. Entonces... Entonces... Ah... Es un pedida, ¿no? No, no, no. Es así, usted. Vamos a tratar de ir a... Ya, cada vez, supongamos que hay así, así como usted lo dice. No, sí, claro. No, sí, claro. No, 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 no. Entonces, les cuento. Gracias.